He visto morir compañeras, compañeros, defensores de derechos humanos. Desde entonces tengo guardaespaldas. Han sido una serie de amenazas. Hasta he recibido balazos en la casa. Hay comandantes que se han acercado a decirme, vamos a ser prudentes. Y yo siempre les contesto. Las víctimas que yo represento siguen esperando. Encontrar a su familiar. Nosotros no podemos descansar. Mientras que no le entreguemos la verdad a esa familia. Yo trabajaba en una maquiladora. Un esposo, dos hijos. La niña Paloma de 16 años. Fabián, mi hijo de 12. Paloma trabajaba también conmigo en la maquiladora. Y estudiaba un diplomado de computación. El 2 de marzo del 2002. Paloma a las 3.15 de la tarde. Se despide de nosotros. Ella tenía que haber regresado a las 8 y media. Y a las 9. Paloma no había llegado. La buscamos toda la noche. Por los caminos, por los periféricos, por las calles. Por si algo le hubiera pasado. En todos los hospitales. Pero pues nadie sabía nada. Nos fuimos a ponerle el reporte de denuncia. Nos dijeron que, por regla, teníamos que esperarnos 72 horas para buscarla. Porque seguramente por ahí estaba con alguien. Yo estaba convencida, totalmente convencida, a Paloma se la habían llevado. Creo que ahí empieza a cambiar mi vida. Yo sentía que algo le había pasado y nadie me estaba ayudando a buscarla. 27 días buscamos a Paloma ininterrumpidamente. Cada día que pasaba, la esperanza de no encontrarla era menos. El 29 de marzo, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer. Mi resistencia normal era, no puede ser Paloma, pero sí era. Lo sé hasta ahorita qué pasó. ¿Quién se la llevó? Le dije, cuando tú naciste, Paloma, yo prometí defenderte contra todo y contra todos y no pude. pero desde este instante empeño la mía. Te prometo no dejar de luchar ni un solo día hasta encontrar justicia. La computadora de Paloma fue la primer computadora que usamos. Yo no la sabía usar. Yo solo tenía mi primaria, no sabía lo que era ni siquiera un ratón, un mouse. Duré cinco años estudiando hasta que me recibí con la licenciatura de derecho. El sabor de la justicia me gustó. Hay momentos que amargan trabajar con el gobierno. Tenía mucho odio a las autoridades, más que a los propios asesinos. Pero después de muchos años, creo que ahora hemos logrado lo que tenemos. Fiscalías especializadas, personas comprometidas, capacitadas. Hay personas con el corazón puesto a servir a la sociedad. Sí, no, adentro de la bodega ya no hay cuerpos. Nos consta porque se metió máquina y todo. Ahí, incluso con la máquina descartamos que no se fija. Y también había aprendido que el Estado hasta que alguien con unos ojos externos lo sigue presionando y lo sigue revisando. Aprendimos el camino. Teníamos que mantener los casos con una mirada internacional para que el Estado pudiera beneficiar a la sociedad. Entonces, tenemos que usar las herramientas que tenemos y el gobierno tiene que hacer lo suficiente para reconstruirnos. Que han sido asesinadas, que continúan sus asesinatos en la impunidad. Todavía este año hay, al menos ahorita, como 80 mujeres asesinadas en Chihuahua. Esa es la autoridad aquí en México. Desgraciadamente, a pueblos chicos, a pueblos grandes, a ciudades, a estados como este. Pero todos son los mismos. Tenemos miedo de salir a la calle, la verdad. Yo que más quisiera estar así como ustedes hablando y no. Había muchas autoridades, por eso dije yo, no voy a... ¿Cómo qué? En México, la cultura machista y patriarcal, los hombres se sienten dueños de las mujeres para usarlas y desecharlas. Mi lema es que el conocimiento es poder. Pero la vida nos colocó en una experiencia y en un aprendizaje que ellos no tienen. Aprendimos, no es que aceptemos, aprendimos a vivir con la pérdida de nuestro familiar, de nuestra hija, nuestra hermana. ¿Qué le ayudó? Mi camino. Su camino le puede ayudar al de ella. Su camino le puede ayudar al de ella. Porque las herramientas las tenemos nosotros. Gracias a la señora Norma. Gracias a ella. Tanto con derechos humanos también, con palabras, porque somos personas sensatas, sino nomás para exigir dónde está su vida. Son ustedes los que me motivan y todo este proceso que ha pasado, pero que aquí está. eso lo hace nomás el amor de una madre. El amor que le tengo a mi hijo y el amor por Paloma me ha hecho estar aquí y por lo que hago. Porque lo que hago lo hago con amor. Lo hago por convicción, lo hago por pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!